Abel Salgado Molina. Este examen se realizará a las 12 horas del día 27 de junio de 2022 en videoconferencias del Campus Veracruz, con el honorable jurado que a continuación se señala. Doctora María del Carmen Álvarez Ávila, presidente. Doctor Charles Ducrof, vocal. Doctora Alberto Hacianoyos, vocal. Doctora Cati Angélica Figueroa Rodríguez, vocal. Doctor Diego Esteban Plata Rosario. Doctor Juan Lorenzo Reta Mendiola, sinodal interno. Y doctora Lita Carlota Campo Reyes, sinodal externo. Habiendo instalado el jurado, le solicitamos a Abel que inicie su presentación. Adelante, Abel. Buenas tardes a todos. ¿Ya se ve? Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Abel Salgado Molina. Voy a hacer la presentación de mi trabajo de investigación, de mi tesis, para obtener el grado de doctor en ciencias. El nombre de mi tesis es la gestión eficiente y sustentable de los recursos agroalimentarios mexicanos a lo largo de la cadena de valor Malanga, Colocasia Esculenta. Bueno, aquí les presento el contenido de esta presentación. Comenzaré con una breve introducción del tema, posteriormente la justificación de la investigación, la problemática, los objetivos, el marco teórico que sustentó la misma, la revisión de literatura, el método utilizado, el análisis y discusión de los resultados, las conclusiones. Y voy a finalizar con las recomendaciones, limitaciones y aportaciones. Bueno, la introducción, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, en la actualidad enfrentamos graves problemas, sobre todo relacionados con la pobreza, la alimentación, escasez de agua, cambio climático, los cuales es de vital importancia que se resuelvan para asegurar el futuro de tanto de nuestro planeta y por consiguiente de nuestra especie. Bueno, como les menciono, las problemáticas más importantes en la actualidad a nivel mundial son el combate a la pobreza, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. De acuerdo al informe global de crisis alimentaria realizada por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en la actualidad el hambre en todas sus manifestaciones se encuentra en niveles muy altos, más de 100 millones de personas en 53 países viven en estado de hambre aguda. Entonces, por eso la importancia de realizar investigación y de realizar trabajos con el fin de ayudar a solventar esta crisis. La justificación de la investigación. En 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas elaboraron siete Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda a cumplir al año 2030. Y dentro de esta elaboración de objetivos se menciona que la correcta gestión, diseño, manejo y puesta en práctica de las agroindustrias, los agronegocios y las cadenas de valor alimentaria sostenibles juegan un rol muy importante para alcanzar, sobre todo de estos 17 objetivos, el objetivo número uno que es fin de la pobreza, el objetivo número dos que es hambre cero y el objetivo número doce que es producción y consumo responsable. Aquí es parte de la justificación que bien organizar de manera correcta la correcta gestión de los agronegocios y las cadenas de valor van a contribuir, van a impactar directamente o van a ayudar a alcanzar estos objetivos. También como justificación, los agronegocios son fuente importante de empleo y de ingresos en todo el mundo. Mejorar la sostenibilidad de las cadenas de valor alimentarias puede beneficiar a cientos de millones de hogares pobres en países en desarrollo, así como garantizar el acceso a alimentos nutritivos para todos, de acuerdo a la FAO. Quiere decir que en nuestro país, son los países en desarrollo, mejorar estas cadenas de valor alimentarias va a ser de gran ayuda para lograr combatir la pobreza. En este escenario, la adecuada gestión de las cadenas de valor alimentaria sostenibles desempeña un papel importante, ya que estas ofrecen un mejor reflejo de la compleja realidad de la agricultura y las relaciones que se desarrollan entre los diferentes actores que la conforman. También la justificación, la importancia de esta investigación, como les mencioné anteriormente, es que va a ayudar a cumplir los objetivos de la Agenda 2030. El motivo de elección de tema de investigación, bueno, es la cadena de valor de malanga. La malanga es un cultivo, como vamos a ver un poco más adelante, que no está muy explotado comercialmente. Bueno, podemos decir que es un cultivo que comienza, que está en una etapa joven de industrialización, y ahí hay oportunidad de desarrollar investigaciones o de desarrollar este tipo de trabajos enfocados, según el mío en el caso, enfocado a la correcta gestión de la cadena de valor de este cultivo para aprovecharla, para ayudar a, en este caso, a la zona o a México a alcanzar los objetivos. Y aporte esperado del estudio de la resolución del problema planteado. Bueno, elegí esta investigación y me pareció importante, me pareció atractiva, como ya les mencioné, por las áreas de oportunidad con las que cuenta. Es un cultivo que no está muy explotado, ya se empieza a explotar, industrializar, pero hay mucha, mucha área de oportunidad. Entonces, siento que con mi perfil de contador público, puedo hacer aportes, sobre todo en la parte de gestión y en la parte contable, principalmente para lograr un desarrollo de estos modelos de mejoramiento de la cadena de valor de este cultivo. La principal problemática, bueno, este cultivo de malanga en el municipio de Actopan, está tomando en la actualidad gran importancia, bueno, ya tiene bastantes, algunos años tomando importancia. Este es dentro de nuestro país, Veracruz es el estado que más produce malanga, de los cuatro que producen, que son Oaxaca, Tabasco, Sinaloa y Veracruz. Actopan es el municipio donde se encuentra la mayor superficie sembrada. Sin embargo, de acuerdo al informe del Proyecto de Aprovechamiento de la Diversidad Genética y Desarrollo de Tecnologías Sustentables de Producción, Beneficio y Poscosecha de Malanga de Zagarpa Conacyt, este cultivo es una actividad productiva que no se considera importante en México debido a la poca superficie sembrada y el bajo consumo del cultivo, desconocimiento de la mayoría de la población. Esa es una de las principales problemáticas. No hay tanta en México, de acuerdo a la superficie sembrada, no hay tanta, no es grande la relación de superficie sembrada de malanga, entonces no se considera un cultivo importante y esto va a afectar a los productores y a todos los eslabones implicados en esta cadena. Durante años se ha hecho el esfuerzo para desarrollar la producción y el establecimiento del cultivo de malanga en las regiones tropicales como un cultivo alternativo de producción sin lograr resultados satisfactorios en la mayoría de los casos. Entonces, se ha comenzado a tratar de industrializar este cultivo, pero son contados los casos que ha tenido éxito. También, a eso unado que no hay organización entre los actores de la cadena de valor de la zona de estudio, tampoco existen desigualdades muy marcadas entre los actores de esta misma cadena y existe en general a nivel macro la necesidad de reformar la producción agrícola y de todo el sector de la industria en México con el fin de lograr una organización más moderna, productiva y socialmente justa. Los principales objetivos de esta organización el principal sería diseñar y operar un modelo de gestión eficiente y sustentable de la cadena de valor del agroecosistema malanga en el municipio de Actopan, Veracruz. Los específicos sería caracterizar la cadena de valor de malanga en la zona de estudio, reducir las pérdidas relacionadas con el almacenamiento, transporte, transformación de los productos y reducir al máximo los costos a lo largo de la cadena de valor y contribuir al desarrollo rural de la zona. El marco teórico, los conceptos que consideré para realizar el marco teórico para fundamentar esta investigación fue la teoría de sistemas, los agroecosistemas, la sustentabilidad, el desarrollo rural, desarrollo rural sustentable, la ley de desarrollo rural sustentable, la agroindustria y los agronegocios, la cadena de valor en malanga, por supuesto, y el modelo de sistema producto en México. Bueno, voy a mencionar los conceptos más importantes de cada uno de estos temas que conforman el marco teórico. La teoría de sistemas, la teoría de sistemas de Bertalafi afirma que las propiedades de los sistemas no pueden escribir significativamente en términos de sus elementos separados, la comprensión de los sistemas solo ocurre cuando estudian globalmente involucrados todas las independencias de sus partes. Es importante que se consigue la teoría de sistemas porque la cadena de valor es un sistema, entonces hay que fundamentar bien la teoría de los sistemas. El agroecosistema también es parte fundamental de esta investigación y de este posgrado. Bueno, que es un agroecosistema, de lo que hay muchísimas definiciones, las que me parecen a mí más importantes son que el ecosistema modificado en mayor o menor grado por el hombre para la utilización de los recursos naturales en los procesos de producción, ya sea agrícola, pecuario o forestal, que es de Hernández en 1977, y el de Van der Meere y Altieri de los años 98 y 2002, perdón, respectivamente, que son los sistemas complejos de comunidades de plantas y animales interactuando con su ambiente físico y químico que ha sido modificado para producir alimentos, fibra, combustible y otros productos para el consumo y procesamiento humano. La cadena de valor prácticamente se desarrolla en un agroecosistema de Malanga, entonces es importante conocer y fundamentar bien los agroecosistemas. La sustentabilidad, ¿qué es la sustentabilidad? Bueno, también existen diferentes definiciones, pero es el diseño humano y sistemas industriales para asegurar que el uso de la naturaleza por la humanidad de los recursos y los ciclos no conduzcan a una disminución de la calidad de vida debido a pérdidas en futuras oportunidades económicas o impactos adversos en las pensiones sociales, la salud humana y el ambiente. Entonces, aprovechar los recursos, pero cuidando siempre, cuidando que podamos seguir, o asegurando que los podamos seguir utilizando en un futuro. El desarrollo rural, bueno, es el cambio social y creciente económico sostenible de un lugar en específico, que también es importante, porque se pretende a través de esta investigación, pues, propiciar un desarrollo rural de la zona de estudio. El desarrollo rural sustentable, bueno, pues, es la fusión de los dos conceptos anteriores, es lograr un desarrollo de una comunidad, pero cuidando la parte sustentable, la parte del cuidado de los recursos. La ley de desarrollo rural sustentable, hay que considerarla, pues, que es la ley que, el marco legal que rige toda la parte de este estudio, está compuesta en 191 artículos, 10 artículos transitorios, y esta ley lo que establece son sistemas y estructuras para fortalecer el federalismo, incorporar la eficiencia y eficacia en el desarrollo rural, así como que proporciona a los medios para una efectiva conservación de las tierras y de los servicios ambientales, a defender el patrimonio y la biodiversidad de las comunidades y ejidos, la producción sustentable, incluyendo mecanismos de mercado. Entonces, es toda la normativa que hay que cuidar al momento de hacer cualquier investigación, o al momento de desarrollar cualquier metodología que tenga que ver con la parte agroalimentaria, se debe de cuidar esta, se debe de considerar esta ley de desarrollo rural sustentable. Bueno, la agroindustria y los agronegocios, ¿qué son los agronegocios? Pues, es de acuerdo a Davis y Goldberg, es la suma total de las operaciones involucradas en el procesamiento y la distribución de productos producidos en una granja, es decir, las operaciones de producción en una granja, almacenamiento, el procesamiento, el transporte y la venta de productos agrícolas y artículos hechos de ellos. Esos son todos los negocios que tienen que ver o que incluyen un producto, un producto, un producto agrícola. La cadena de valor también es un concepto muy importante de esta investigación, o el concepto que les presento es el que dio origen a esta disciplina, podemos decir, que es el de Michael Porter de 1985, que nos dice que es una herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja competitiva medio sistemático que permite examinar todas las actividades que se realizan y sus interacciones. La cadena de valor es un sistema en el cual el objetivo es que cada etapa que pase se vaya incrementando el valor del producto que representa. Esta definición me pareció muy importante porque va ligada con mi tema de investigación, es la investigación, perdón, es la definición de Jean Van Roekel, que dice que en el futuro los productores agroalimentarios, procesadores, proveedores de servicios logísticos y distribuidores no competirán más con entidades individuales, sino que ellos colaborarán en una cadena de valor estratégica compitiendo con otras cadenas de valor en el mercado. Lo que nos dice este autor, lo que nos decía en 1995, es que cada vez más se realizan, podemos decir, alianzas en este sector agroalimentario, en donde todos los integrantes de un sistema productivo se están organizando para poder reducir costos, optimizar recursos y ya más que nada, si no se sigue este sistema organizativo, pues se está en desventaja, porque las personas o los integrantes o los productores y todos los eslabones que consideran una cadena, que constituyen, perdón, una cadena, se organizan, van a tener una ventaja competitiva muy grande contra los que no. Y bueno, el concepto también, pilar de esta investigación, que es la malanga, el producto que se está analizando, que es la malanga, bueno, es una planta tropical y subtropical herbácea, perenes, intallos, aéreo con hojas grandes provenientes de un cormo subterráneo, siendo este el producto comercial, es el cormo, la parte que se comercializa, y es, este, la región de estudio es actopan, ya que es una región húmeda y tropical en el sureste de México, y eso facilita su cultivo y su comercialización. Bueno, hoy en día, de acuerdo a Raúl E. Al, perdón, considera el quinto vegetal de raíz más consumido en todo el mundo, aquí en México no está muy desarrollado su consumo, pero, como vamos a comentar más adelante, su principal, el mercado, el mercado de la producción de malanga del municipio de Actopan, Veracruz, es prácticamente, en su totalidad, los Estados Unidos. Una cosa, una desventaja, bueno, una ventaja en este caso es, de esta zona que se eligió, es que hay mucha agua, y eso hace que el cultivo sea idóneo. Es una planta muy resistente, necesita mucha agua, pero es muy resistente, con la inundaciones, puede subir hasta tres días bajo el agua. El modelo sistema producto en México. El concepto de sistema producto es, prácticamente es, aglutina a todos los actores, agentes del agronegocio a nivel local, regional, nacional y de manera jerárquica, es el modelo oficial en México para organizarse en este modelo de cadenas, vamos a decir, de cadenas de valor o de cadenas productivas, es el sistema producto, es el modelo oficial, vamos a decir, de México. Si un cultivo, los actores de un cultivo, las personas que forman parte de un cultivo en específico se quieren organizar, tienen que seguir este sistema de modelo del sistema producto. ¿Cómo opera este sistema producto? Opera a través de comités regionales. ¿Cómo están integrados? Son los productores, podemos decir que es un miembro de cada uno de los sectores, productores, industriales, comercializadores, proveedores e instancias de gobierno. Es, tienen, bueno, ellos son los encargados de realizar todas las actividades que van encaminadas a eficientizar y hacer rentable la cadena de valor o la cadena productiva del producto en cuestión. Bueno, esa sería la parte metodológica, son los conceptos que yo consideré para fundamentar metodológicamente la investigación. La revisión de la literatura, bueno, se llevó a cabo en los años 2018 y 2019. Se hicieron consultas en revistas científicas en línea, consultas presenciales en bibliotecas universitarias. Al final se compilaron y analizaron 322 referencias, de las cuales se utilizaron para esta investigación 148. Este es un ejemplo de cómo se analizó las referencias bibliográficas. Se ponía el autor, el objetivo del trabajo, ya sea el artículo, el capítulo del libro, etc. Y las conclusiones de cada uno. Así, este, de esta manera pude sacar los que realmente tenían, tenían importancia para sustentar metodológicamente la investigación. Bueno, el método es el tipo de investigación. Es un, ah, perdón. Sí, se ve, perdón. Sí, sí, se ve. Sí, perdón. El tipo de investigación. No, pero ya estaba hablando. Sí, es que la preté, la preté, y se me desapareció a mí. Este, el tipo de investigación es una investigación de tipo exploratoria y descriptiva aleatoria. El enfoque es mixto, cualitativo y cuantitativo. Se obtuvieron datos tanto cualitativos como cuantitativos. Los instrumentos de recolección de información fue la observación directa, entrevistas a informantes clave, talleres de, y los talleres de reflexión y análisis. Y los instrumentos de, perdón, ahí me equivoqué. Este sería el análisis de datos, perdón. Fue por medio de segmentación de datos, descripción y exploración de datos, modelos predictivos, y utilicé de software estadísticos y de simulación. La población es el municipio de Actopan, Veracruz, en la localidad, específicamente en la localidad de Santa Rosa. La muestra fue un productores e industrializadores de malanga de la zona de estudio. Y las variables que se consideraron, principalmente, fueron los agentes que participan en la cadena de valor, la eficiencia de la cadena de valor, indicadores económicos y de gestión de la cadena. En la metodología, el primer acercamiento se realizó con una reunión, esto fue en el año 2018, con el empresario director de la empacadora más grande de la zona, y con un grupo de productores, a los cuales se les explicó el tema de investigación que se pretendía realizar, y se escucharon sus opiniones acerca de la cadena de valor de malanga. Posteriormente, se realizaron recorridos en la zona, para conocer el funcionamiento de la cadena, mediante la observación directa. Los productores y los trabajadores intervinieron con su punto de vista y opinión entre preguntas orientadas. También se realizaron entrevistas semiestructuradas periódicas con el director de la empacadora más grande, y con algunos productores que trabajan con él. También se realizó una estancia para observar y analizar modelos de gestión aplicados en la agroindustria francesa, y posteriormente se desarrolló el modelo de gestión. El modelo de gestión, bueno, son las etapas que se llevaron a cabo para realizar el modelo. La primera etapa, la etapa de introducción, que fueron las reuniones de sensibilización con los actores de la cadena de valor, la exposición de las ventajas del modelo de gestión, la construcción del modelo, la adaptación de modelos de gestión de cooperativas agrícolas francesas, y la definición de objetivos comunes y estrategias para alcanzarlos, la aplicación, la implementación del modelo de empacadora más importante, y la implementación del modelo con productores y actores relacionados con la empacadora. La medición, ya se hizo el análisis de parámetros mediante las variables presentadas. Estos son los parámetros a considerar dentro del modelo, dentro de cada eslabón de la cadena de valor, proveedores de insumos, el parámetro de ubicación, especialización, competitividad, los indicadores, cercanía, accesibilidad, adquilo comercial, disponibilidad de productos, precio, valor agregado, diversificaciones de servicios, de la producción, el tamaño, la especialización, las finanzas, el tamaño, superficie sembrada, rendimiento por hectárea, cultivos sembrados, todos los indicadores que se llevaron a cabo para realizar el modelo, cosecha y poscosecha, el eslabón de transformación, empaque y embalaje, fueron los productos, eficiencia y la parte financiera, y la comercialización, también el destino, el tipo, y la parte financiera, con sus respectivos indicadores. Estas son las etapas del proceso general de producción de malanga, en el municipio de Actopa, la preparación de la tierra, el cultivo, la cosecha, la transportación, raspado y lavado, y el empaquetado para su posterior venta. En el análisis y discusión de los resultados, se identificaron seis eslabones de la cadena de valor de malanga, los proveedores de insumos, producción, cosecha y poscosecha, acopio y comercialización, empaque, embalaje y transformación, y distribución. Del primer eslabón de productores de insumos, se vio que no hay organización entre los actores, entre las personas que forman parte de este primer eslabón, y no existe ninguna vinculación prácticamente entre el primer eslabón y los demás eslabones de la cadena. Estos proveedores de insumos no pertenecen a ninguna organización, o por lo consiguiente, no tienen un poder de negociación, ni para pedir precios preferenciales, precios de mayoristas, ni para bajar recursos gubernamentales. La producción, los principales productores de la zona de estudio son pequeños en su mayoría, quiere decir que son bandas de media hectárea hasta tres hectáreas, medianos de cuatro a seis, y vamos a decir cuatro a seis, perdón, y de siete a nueve, y más de diez hectáreas, que son muy pocos, solo el 7%. Los gastos de la parte financiera de la producción, por mes, se consideraron la mano de obra, total de agua, el total de gastos de tierra, también se consideraron las hectáreas totales, hectáreas por mes, costo de mano de obra, por hectárea, gasto de la mano de obra, por siembra, total de agua, y total mes, para llegar a los gastos de tratar la tierra por año y por mes. La cosecha y la poscosecha se divide en dos actividades, la primera, la cosecha, se realiza en la malanga a los nueve y doce meses, después de la siembra, se realiza mediante personal contratado, son intermediados normalmente, que tampoco tienen ninguna relación directa con los demás, con los demás eslabones de la cadena. Cuyaco, alguna vez que se cosecha, los cormos llegan a distintas empacadoras, y de ahí se inicia el proceso de selección, lavado, secado, empacado en arpillas, 18 kilogramos, y el costo por cultivo, se consideraron el total de mano de obra por cultivo, y el pago diario de la mano de obra. En la parte de acopio y distribución, perdón, en la onda de acopio y distribución, se hacen por medio de acopiadoras rurales, minoristas y mayoristas, los mayoristas son los que tienen mayor dominio en la región, y son los que, los que tienen, los que tienen más, los que controlan prácticamente toda la parte de la distribución. La transformación, empaque y embalaje, las empacadoras de la región, se van a identificar siete en la zona, la más grande, y el mayor volumen, es la empacadora Santa Rosa, solo el 10% de la producción total es transformada en frituras, del 100% de producción, el 90% prácticamente se va a Estados Unidos, se transporta, se exporta a Estados Unidos, y el 10%, que es la parte que no cumple con los estándares, se utiliza, esta empacadora no lo desperdicia, lo utiliza para hacer frituras. Es lo que les comentaba, solo el 10% que no cumple con los estándares de exportación, es utilizado para hacer frituras. Ah, bueno, esta parte es importante, los cornos que no son aptos para exportar, el 20% se vende al mercado nacional, y el 80% es pérdida, también hay una parte de pérdida, lo que no se usa para frituras, de ese 10% que queda, el 20% de ese 10% se vende en mercado nacional, en forma de frituras, y el 80% de ese 10% es pérdida directa. La comercialización, el 90% de la producción está destinada a Estados Unidos, en el caso de esta empacadora, se exporta por vía terrestre y por vía marítima, en promedio vía terrestre son cinco viajes semanales, y en vía marítima son tres viajes semanales. Y, bueno, los actores de este eslabón son las empacadoras, en este caso la empacadora más grande de la región, quien tiene sus propios clientes y sus canales de distribución bien definidos. En cuanto a esta empacadora, tiene un total de gastos anuales, alrededor de una estimación de 14.297.396, que se obtiene por medio de la suma de los gastos mensuales, el proceso productivo, y unos ingresos de alrededor de 33 millones. Con eso nos da un rendimiento anual aproximado, de 165 sobre la inversión inicial. Estos datos los arrojó el software predictivo que se utilizó para la medición de datos, y ya después se aplicó la función financiera para ver la rentabilidad. Las conclusiones, se identificaron claramente seis eslabones bien definidos dentro de la cadena de valor de Malanga. Todos estos con actores, características y funciones bien precisas, independientemente de esto, las interacciones y cooperación entre ellos son escasas, a menos que una sola persona o empresa, en este caso las empacadoras, intervengan en más de un eslabón. De lo contrario, solo existen relaciones informales entre eslabones y comunicación e intercambio de información nulo entre los demás miembros de la cadena de valor. Salvo contados participantes, en general no existe una organización entre ellos, y por lo tanto no cuentan con un peso específico para negociar ni con proveedores ni clientes, ni para incidir en la creación de programas gubernamentales específicos de apoyos y desarrollo. Independientemente de las problemáticas, se encontró que la empacadora más organizada de la región, prácticamente en este caso, salvo el primer eslabón, controlan toda la cadena de valor, o llevan a cabo ellos mismos toda la cadena de valor, todos los demás eslabones. En este caso, demuestra que es un cultivo, si se lleva a cabo de esta manera la organización, es un cultivo muy rentable, y si estos, los demás eslabones de la cadena logran organizarse, estos pueden llegar a obtener márgenes de utilidad muy atractivos, los cuales pueden contribuir al desarrollo social y económico de la región. Quiere decir que, si se llegara a formar, este, lo que arrojó el modelo de gestión, es que si se aplica, pero tendría que aplicarse de manera global, en toda la cadena, todos los actores de la zona, podrían llegar a conformarse, en este caso, en el sistema, en el modelo vigente, en el modelo legal, que se utiliza en la actualidad en México, que es el sistema producto, se demuestró que se tienen utilidades, o que es un cultivo muy rentable, y que valdría la pena, si se llega a organizar, si se llega a poder desarrollar el sistema producto malanga, o el modelo, o el modelo que, más idóneo, se podría aumentar todavía más esa rentabilidad. Recomendaciones, limitaciones y aportaciones, bueno, es importante resaltar, que los resultados y conclusiones de investigación, de esta investigación, se pueden desprender futuros trabajos, que, en mi opinión, serían encaminados, más bien, a esa parte organizativa, a intentar desarrollar, el sistema producto malanga, y en base al sistema de gestión propuesto, organizar a los demás actores, de la cadena de valor, para poder formar el sistema, el sistema producto malanga, ya que se demostró, por medio de la aplicación del modelo, que es un cultivo muy rentable, y que sí puede influir, al desarrollo rural de la zona. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Abel, y empezamos con las preguntas del jurado. El orden en el que vamos a intervenir es, primero Alberto, luego Katia, sigue Diego, Lita, Juan, y una servidora al último. Alberto, por favor, gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Eurico, por tu preocupación. Estoy también desde el teléfono, tuve problemas con mi computadora, espero que me estés escuchando bien. Sí, Es, bueno, ya el final de un camino largo, pues, ¿no? Que, que le hemos estado dando seguimiento, ha habido oportunidad de platicar mucho, contigo, al respecto, y quiero hacerte básicamente dos preguntas, Abel, que retomo de la última diapositiva, precisamente, donde pones las recomendaciones, ¿no? Lo que sigue. Y tiene que ver con la, la posibilidad de poder efectivamente constituir un sistema producto. Tú lo señalaste desde el inicio de tu presentación, como una estructura que en México, la ley de desarrollo rural sustentable, la prevé como ese instrumento de gestión al que, al que te refieres. Y sabemos, y tú lo sabes también, que actualmente, por ley, siguen existiendo los sistemas producto. No obstante, en la práctica, hemos visto que a la mayoría de ellos, si no es que a todos, se les ha limitado mucho el presupuesto, y por tanto, la, la operatividad que venían desarrollando, de la mayoría de los sistemas producto, ha, ha cambiado. Entonces, dado el contexto actual en el que estamos, y en el que están los, los actores de la cadena, en, en, en el territorio que estudiaste, que, que es Actopan, ¿cuáles son los, los desafíos que tú identificas? O sea, ya, 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 ya planteas que hay que hacer más investigación, que hay que, hay que seguir trabajando, pero ya con lo que tú sabes, y con, a partir de tus resultados, ¿cuáles son los desafíos que ahorita podrías tú identificar, para poder desarrollar un sistema producto malanga, en el, en el territorio, que, eh, funcionara como ese instrumento de gestión, para desarrollar la cadena, eh, de valor, de, de esta, de esta especie? Bueno, yo considero principalmente dos, eh, uno tiene que ver principalmente con, con, con elegir a los, a los, a los integrantes claves de ese, o sea, quién, a los actores que van a llevar a cabo esa, a ese sistema producto. Ese vendría siendo el primer desafío, la, la, la elección de, de las personas que se van a encargar de, porque, pues, uno como, como parte de, de la academia, o de parte de una institución educativa, tiene injerencia hasta cierto punto, ya tendría que ser una, una persona, una, no sé, un representante de una empacadora, o de productor, es un, un productor importante, llevar a cabo, sería, yo siento el primer desafío ese, quién, quién organizaría esa parte de, para llevar a cabo el sistema producto. Y el segundo desafío es precisamente el que usted comentó, siento que ese ahorita el más importante, cómo, cómo logras convencer a los actores de la cadena, que hay que formarse en un sistema producto, que es la parte, lo que se rige actualmente, es el sistema legal, que, el modelo legal que, que se debe de implementar, siendo que, que, que existe en esa, esa realidad del sistema producto. Estamos viendo que, que no se está, no está teniendo, no está teniendo el apoyo, podríamos decir, de, de, de la federación que se necesita. Entonces, ahí sería, yo siento, uno de los principales desafíos. ¿Cómo, cómo le, le ven de uno, el sistema, que se, que es necesario organizarse en un sistema producto, siendo que ellos están viendo que, que no, no, no está resultando lo que, lo que en papel es. Esos serían, yo siento, los dos principales desafíos. Elegir bien a los, a las personas que, que van a, a proponer, la, el modelo organizativo, y cómo venderles el modelo organizativo vigente. Ok, gracias a ver, y ligado a esta, a esta pregunta, la, la segunda, tiene que, ahorita que ya mencionas, a esos actores clave, que tienen que impulsar, eh, por, como dices, tal vez en la academia. a